A nosotros nos da mucho gusto y más por el tema de que hoy cómo vemos el desenvolvimiento, el desarrollo también. En qué sentido, ser la primera mujer que dirija el Estado de Campeche es algo inédito. Y aparte, después de noventa y tantos años con un mismo partido, con un mismo sistema, y que el día de hoy el pueblo haya decidido votar por alguien diferente, y que no ha sido fácil, porque inclusive de otros partidos, el Liceo Fernández Montújar que quiso engañar a la ciudadanía, pues no le salió. Los votos que hoy se empezaron a contabilizar y que ya terminó, son los votos de la gente, la ciudadanía que quiere de aquí de Campeche un cambio, y que decidió por Laida Sansor. Así que vamos a trabajar de la mano, vamos a ayudar también a la gobernadora como diputado federal, y vamos a estar, ya estamos desde hace más de 40 días regresando a las comunidades y localidades que nos corresponden, y lo importante es que por fin vamos a tener un gobierno que escuche a la gente. Así que va a ser un gobierno, yo creo que muy largo, muy amplio. Y de casualidad sabes el porcentaje, porque subimos que hubo más votaciones, hubo más votos que encontraron, ¿sabes el porcentaje personal? Yo creo que vamos a esperar a que nos lo digan, los magistrados en un momento más deben de darlo a conocer, y creo que a partir de ahí ya, para no tener especulaciones, lo que sí es que es inevitable, ganó Morena, ganó Laida Sansores, y ganó la gente de Campeche, todos los ciudadanos campechanos.